Estamos con Jerónimo Venegas, presidente del Partido FE a nivel nacional, y con Daniel Vidal, presidente del Partido FE en Santa Cruz, y candidato a diputado provincial por el Frente Unión para Vivir Mejor. Primero le queríamos consultar cómo se conformó este frente en Santa Cruz. Bueno, este frente se conforma frente a la necesidad que tienen las distintas estructuras partidarias, o mejor dicho, frente a la necesidad que tiene el pueblo de Santa Cruz, como ha ocurrido en toda la República Argentina, donde se han generado distintos frentes, levantando una sola bandera, o la de la patria, o la de cada provincia, en particular de la provincia de Santa Cruz. Nosotros llevamos más de 24 años los trabajadores de rodillas, el movimiento obrero, los santacruceños, donde no tenemos ningún tipo de posibilidades, donde lo único que tenemos es una fábrica de empleados públicos, no se ha potenciado la pequeña y mediana empresa, no se ha sabido aprovechar los recursos potenciales que nosotros tenemos de norte a sur y de este a oeste, en nuestra provincia de Santa Cruz. Entonces, frente a todas estas necesidades, frente al manto de corrupción que constantemente nos golpea a los ciudadanos, se conforma el frente electoral para dar batalla ahora en octubre, el 25 de octubre, y comenzar la gran guerra, que es la guerra del trabajo a partir de diciembre cuando estemos gobernando. ¿Y cuál es el rol del peronismo en este contexto electoral? Bueno, el peronismo es la integración, la integración en este frente, Daniel es peronista, nosotros tenemos una base peronista, pero esto va más allá de las ideologías, esto es una patriada que estamos jugando todos los argentinos, por lo tanto, el peronismo de Santa Cruz, creo yo que está integrado, está trabajando con todo para cambiar, el cambio es este frente que se ha conformado, con Eduardo Costa, con el radicalismo, y nosotros sabemos positivamente que si queremos cambiar tenemos que ganar, hay que terminar con estos corruptos que nos han llevado a la situación en la que estamos inmersos, acá tenemos 13 millones de pobres, 6 millones de indigentes, hay una barra de inseguridad que mide el 82, 83%, y yo digo, este gobierno es el que ha generado todo esto, tenemos que cambiar, y para cambiar, para que vengan inversores, para que vengan capitales, para que vengan dólares, para poner la puesta en marcha de este país, tiene que haber un cambio político, por eso hay que votar a Eduardo Costa en Santa Cruz, y a Mauricio Macri a nivel nacional. ¿Qué le deja el kirchnerismo a los santacruceños? Una sensación nefasta, en definitiva, para todos los ciudadanos, los trabajadores, como decíamos, pero sí con una gran expectativa, una gran confianza hoy en la gente, de que se puede cambiar, si cambia cada uno de nosotros, cambia la política, ese creo que es el puntapié que ha impulsado a toda esta gente, a toda esta población de santacruceños, animándose a ser concejales, diputados, intendentes, animándose a trabajar por una Santa Cruz diferente. ¿Y a nivel nacional cuál es su balance? Bueno, a nivel nacional es un poco lo que pasa en todo el país, este gobierno ha sido, esencialmente, lo ha hecho con todos los gobernadores, en su gran mayoría, ha sometido a los gobernadores, a los intendentes, este gobierno es un gobierno de sometimiento, nosotros tenemos que cambiar, este país es inmensamente rico, este país tiene un potencial a desarrollar, acá los trabajadores deberían ser de gente media para arriba, pero esto se hace con políticas de Estado, política que este gobierno no ha tenido, este gobierno, el que no piensa como ellos, es un enemigo. Bueno, yo he sido un perseguido político por este gobierno, por eso le digo a toda la gente de Santa Cruz, que el que vota a un corrupto no es una víctima, es un cómplice, y nosotros tenemos que salir de este antro de corrupción y decirle al pueblo argentino que hay esperanza, que hay optimismo y que podemos cambiar, y se cambia con gente como Daniel Vidal, gente valiente, gente que no le ha tenido miedo a este gobierno, porque este gobierno es un gobierno peligroso, lo ha demostrado en toda su trayectoria, y Vidal junto con todos los compañeros de Santa Cruz, con Eduardo Costa, se han plantado y le han dicho, basta a la corrupción. ¿Le ocurre un poquito del eje electoral para consultarle sobre la inauguración del monumento del general Perón? Sí, el día 8 de octubre vamos a inaugurar, después de 32 años de democracia, sin el monumento del general Juan Domingo Perón, vamos a inaugurar el monumento del general Juan Domingo Perón con Cristian Ritondo, con Horacio Larreta, con Mauricio Macri, pero también ahí van a estar, bueno, Nélida de Miguel, Oraldo Brito, va a estar Moyano, va a estar López, va a estar Decker, va a haber mucha gente que somos peronistas y que vamos a estar ahí presentes, porque esto es una fiesta para el peronismo, y esto es demostrar que Macri no está en contra del peronismo, Macri está enfrentando al kirchnerismo, que no son peronistas, no tienen nada que ver con el peronismo, las bases del peronismo fueron la justicia social, y esta gente lo único que hizo es sembrar pobreza. ¿Y se está trabajando en garantizar la transparencia electoral de cara a los comicios de octubre? Sí, por supuesto, desde todos los partidos que confluyen en este frente electoral de Unión para Vivir Mejor, se está trabajando, capacitando a todos y a cada uno de los fiscales, vamos a llevar un ejército de fiscales para tener mayor transparencia y tranquilidad para la gente que en democracia va a ir a votar. Perfecto, muchísimas gracias a los dos. No, gracias.